Hola, muy buenos chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un video de plantas vs zombies número 2 chavos El día de hoy vamos a estar jugando en la cuenta normal, en la cuenta de toda la vida Por cierto, dato curioso, si no subo video el día que estamos a día de hoy El día martes 12 de abril, o sea literalmente el día que estoy grabando este video Es porque YouTube no funciona, o sea YouTube se cayó, no deja cambiar cuentas Un fallo de servidor, así que pues esa sería la razón de si no subo video el día de ayer Si lo ven el miércoles, bueno no sé, si el martes 12 no subí video significa que no fue mi culpa Si no fue de YouTube, porque pues está rebugueado y de hecho lo pueden comprobar aquí Por cierto, ahorita me voy a ver el chisme, el chisme bueno No deja cambiar de cuenta y solamente estoy vinculado pues en mi cuenta grande, ¿no? Así que no puedo... Ay joder, no quiero descargar una actualización del juego Bueno, vamos a jugar primero Pues nada, voy a actualizar el juego Pero bueno, eso es simplemente como un dato pues por si no subo video el martes, ¿vale? Vale, listo, ya se ha terminado de instalar, pero quiero ver qué es lo... Eh, la primaveridad Bueno, a ver qué es lo que incluye la actualización Ah, nueva planta, el Bamboo Brush Y nuevo Campena de Arena Regresa el fanforite, no sé qué Shingama desea la temporada favorita Yo qué sé, amigo Dos nuevos eventos limitados Verano y Birthdays ¡Ah! ¿Es el cumpleaños de P.V.Z? ¿Es el cumpleaños de P.V.Z, banda? Eh, nueva arena y, eh... La de esta grieta de desafíos Y algunos bugs arreglados Pues nada, vamos a probarla, a ver qué tal la nueva actualización A ver, ahora sí, entonces ¡Vamos a jugar! Joder, jugarme después de media hora, ¿sabes? Pero bueno, da lo mismo O sea, literalmente no puedo subir el video Así que no gano nada con terminar de grabarlo pronto Bueno, bueno, sí que gano algo en realidad Son las casi cuatro de la tarde Eh, tres cincuenta y siete Y no he desayunado Así que pues, sí que ganaría algo, ¿sabes? Me podría ir a desayunar tranquilamente Eh, a ver La primavera es aquí Y luego los días Z Primaveridad Jugaré esto A ver, no jugué el otro día Con la de esta de la suerte del zombie Realmente las recompensas son bien La zarzamora es la planta nueva A ver, no voy a jugar esto Realmente las recompensas están bien X ¿Qué es esto de aquí? Ah, es lo mismo de la primaveridad, de verdad ¿Dónde está lo de Bird Day Z? ¿Dónde está el tema de la...? Uy, cambiaron el diseño de esto Oye, se ve perrón, eh Se ve perrón, me gusta Me gusta A ver, vamos a abrir la piñata gratis Que pues es el pan de cada día Y ya no hay nada más que me interese En esta tiendita Sí, eh, zarzamora Eh, la nueva planta Que no sabe cómo se llamaba en inglés, amigos No tengo idea Eh, a ver, entonces Vamos a jugar En modo arena estaría la... ¿Esta es la nueva planta? A huevo, amigo Me llevé cero moneditas, ¿sabes? Echándole ganas a la vida 12 días, joder Es que ya me estoy viendo otra vez El domingo Tratando de conseguir la planta, eh Bueno, eh, vamos a jugar entonces Eh, la primera partida Eh, no puedo ver los comentarios Porque YouTube no deja cambiar de cuenta Así que no puedo Bueno, a ver Podría meterme al video Ver videos sí, sí que deja Y eso sí que podría hacerlo A ver, voy a buscar el canal entonces A ver, a ver Vamos a jugar con las plantas de De, 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 de Ángel Castro Porque fue el único que puso plantas ¿Mi plantaería es cacablute? Bueno, así la de... Bueno, cacahuate supongo Creo que quiso decir cacahuate Y si no quiso decir cacahuate Pues vamos a jugar con cacahuate Porque literalmente es Eh... La que creo que sí es Ah, plantorcha Ah, la tenemos por aquí Hierba tigre Honguito Ah... Honguito y reforzamenta ¿Reforzamenta eres tú, no? No, tú eres detenimiento Tú eres reforzamento Reforzamenta y honguito Vale, honguito Vale, aquí está ¿Qué dice? Pon una hilera de cacahuate Y otra de honguito Cuando comience Una hilera de honguito A ver, la voy a poner Donde me dé la gana Porque no especifica Así que la vamos a poner aquí Y luego una hilera de cacahuate Que justo no me va a alcanzar Así que se va a quedar así Pone la línea 5 Plantorchas Intenta poner más cacahuate Y pone a hierba tigre La hilera 7 Y los nutrientes Úsalos para la reforzamenta Nunca he jugado con esto Eh... Pero soy el único Hasta el momento Que he puesto mi plantereo Y tengo fe Así que valiste madre Ah, bueno Mira Me salió bien cómico El ángel Nah, amigo Re cómico el ángel Nomás vino a trolear El desgraciado Es que... Hijo... Míralo Todo un... Todo un visionario, eh Literalmente Como fue el único Que puso sus plantas Es que, güey Es un visionario total, eh Literalmente Un visionario A ver A ver Aquí me gasto esta Para cargarla más rápido Vamos a poner a plantorcha Plan aquí Ah... El gatito por aquí Para que esté tanqueada por esa Que realmente no tiene sentido Que esté tanqueada por esa Pero... Que se yo, bro Ah... A ver Detenimenta por acá Y necesito más solecitos Así que vamos a poner eso Oye, es cierto ¿No tendré nerfiado algunas plantas De las que traigo? Que no me fijé los nerfs De plantas Buena ¡Epa! Este cabrón ¿Por qué salió de la nada? ¿Quién se cree? ¿Quién se siente? Ay, Dios mío Mira Mira la madre que está por valer En la parte de arriba, eh Necesito... Buah Espérate 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 Necesito muchos soles, eh Necesito bastantes más soles De los que tengo A día de hoy Bueno, a ver Voy a ganar Pero porque voy a la racha 1, eh Creo que igual Lo que voy a hacer ahorita Va a ser Plan centrarme Únicamente en En poner una hilera Más de honguitos, eh Porque es que si no Estoy bien jodido En el tema En el tema soles Pero bien jodido En el tema soles Bueno Se rompieron estas cosas Yerba tigre Que aquí también Ya está por pasar A mejor vida No Yerba tigre Por favor Vamos Tú puedes Tú puedes Vive Mata al del piano Por favor Ojo 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 Aguantará No sé Pero amigo ¿Por qué no? Porque nadie me ha dado nutrientes Amigo Este cabrón ¿Cuánto aguanta? En buen pedo En buen pedo ¿Por qué vive tanto el cabrón? Bueno voy a poner esto Para recuperarle la vida Aunque ahora que lo pienso Es una tontería Quedan siete segundos Y Mira Llego a tener una racha Un poquito más alta Literalmente hablando Dos Ir aquí El A4 Amigo Y esta Definitivamente Lo hubiera perdido Está cabroncísimo Sacar puntos Está cabroncísimo Sacar puntos Tú Todos perdieron Che malos Che malos Que son todos Tú Lo dice el que acaba De sacar cien mil puntos Y le costó la vida ¿Sabes? Y le costó la vida Sacar esos cien mil punticos Y está tardando mucho En encontrar partida ¿No? Hoy todo Todo estará Relagueado Rebugueado Recaído ¿O qué pedo? Porque ya está YouTube Ahorita que no sirve Como para encima También agregar Ahora que El PVZ Tarde mucho En encontrar partida Voy a poner dos de estas Porque 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 Uy cuidado ¿Eh? Hay fe En que no van a venir zombies Por la línea de arriba Por la de medio Y por la de abajo Como vengan zombies Por esa hilera Yo soy consciente Y tengo bastante claro Además Bueno a ver Le hice predita A dos Le hice predita a dos Así que Es casi como si hubiera ganado Casi 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 como si hubiera ganado Voy a poner una yerba tigre Aquí Vamos a cambiar la estrategia Esta vez ¿Vale? Vamos a usarle unas plantas De Que Que el suscriptor me dijo Pero vamos a usar Una estrategia Distinta La yerba tigre Abajo Defendiendo como una máquina Cacahuate Por la parte de aquí Aquí vamos a poner Un gatito Y me voy a gastar Esto ya ¿Por qué me gasto esto ya? ¿Por qué Qué mala suerte ¿Eh? Nigroma Hosti Hostias Nah Me acaban de chingar A mi yerba tigre De por aquí Que tenían en medio Esto ¡Epa! Este cabrón ¿Qué onda? Pero pues nada Ya fuiste Dale para allá Mi loco Wey No me di cuenta Que era ese cabrón De ahí Pasó como si Como si fuera su casa Madre Buah Esta línea ¿Eh? Me estás diciendo Que un nutriente De eso ¿No pudo matar A este cabrón? Buah Pues si no puede Nada más podrá En la vida ¿Eh? Wey Todo lo que tanquea No jodas En buen pedo Todo lo que tanquea What the fuck A ver Ahora estoy forrado De soles Pero no estoy haciendo Absolutamente nada ¿Eh? Buah Voy muy mal En el tema En el tema puntos ¿Eh? Voy muy muy cercano A los putos Que está haciendo Que está haciendo Mi rival ¿Eh? A ver Voy a poner aquí Una hierba tigre Únicamente para matar A este cabrón Porque es que si no Ese wey se llevaba No sé wey Llegaba hasta su casa Migromancia Una vez más Llevamos 80 mil puntos ¡Ah! No Ah o si Lo pasó el dinosaurio Amigo Puto dinosaurio El dinosaurio Me está jodiendo La vida El culero Me está jodiendo La vida El culero Wey Pichidinosaurio Mamón Pichidinosaurio Mamila Wey Esta cosa Por acá Voy a quitar A esta Porque ya No me hace falta Tanto el tema De soles Sino más bien El tema De Algo con que Rascar puntos A ver Ya hicimos Creo más puntos Que en la partida Anterior Y aún quedan 10 segundos Voy a poner Estas para adelante Únicamente Para ver si se lo comen Ni alcanzo a matar Uno que otro Zombie más Bueno 135 Aquí todas Las plantas Iban a la chingada Ahí todita Las plantas Iban a la chingada No había forma De que yo frenara eso 140 mil Fue más Pero esto A ver Es que la combinación La combinación Oye es cierto Ni siquiera me fijé Si alguna de las plantas Que traigo Está nerfeada La única Que idiota Eh bueno A ver Fue un anuncio De 5 segundos Por suerte Pero no quería darle A ganar guanteletes Amigo No me interesa Ganar guanteletes Por suerte Tuve suerte Por suerte Tuve suerte Oguito Tuve suerte De que De que el video Haya durado 5 segundos Haya durado más Y hubiera sido bien XD Eh Mr. Ami La va a decir Mr. Mami ¿Por qué Mr. Mami? Porque Mr. Mami Es Pues El Mr. Mami A ver Está nerfeado el cañón Están potenciadas Estas dos Bueno Ya lo probamos En el próximo video El tema de De jugar con los yuncos A ver Que tal va A ver Ponemos De vuelta Una hilera De esto Porque fue Fue la decisión correcta Solamente que la ejecución No lo fue Que tonto Que estás haciendo Máquina ¿Cómo vas a poner Una plantorcha Ahí campeón? ¿Cómo vas a poner Una plantorcha Ahí campeón? No Mira ¿Sabes qué? En vez de poner a la otra Mejor voy a poner a yerba tigres Y así alganza Poner una yerba tigre más Y ya luego De aquí en adelante Sí que pongo A los de estos Porque viéndolo bien Es una tontería Poner a estas A tanquear El cacahuate ¿Sabes? De hecho es una tontería Muy grande No sé por qué Porque ni siquiera Me di cuenta al inicio De que era una tontería Enorme A ver Aquí sí que ponemos Una hierba Una Un cacahuate Ahora sí amigo Mira qué diferencia Ahora lo empezamos Haciendo correcto Lo empezamos a hacer Del modo que sí era Ah Necesito salir Y Esta Bueno aquí el dinosaurio Me va a joder mucho Así que yo creo que aquí Vamos a centrarnos En la herera del dinosaurio Para que no alcancen A avanzar mucho Bueno 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 Que ya viene Que ya viene Toda la turba Tú Que ya viene Toda la turba Tú Vamos a poner aquí Una No Una plantorcha Todavía es muy pronto ¿Verdad? Hay que aguantar más Hay que aguantar más Hay que aguantar más Esta cosa por aquí Eso sí Voy a poner Yo creo que Una de estas por acá Nah No jodas El puto dinosaurio Me mató Es que En serio Los dinosaurios Joden horrible Tú Los dinosaurios Joden horrible Bueno Ya Estilera Pues ya fue Bro Pueden avanzar Más rápido Por favor Que necesito Poner más No Me está dando La impresión De que Definitivamente No lo estoy Haciendo bien Mejor Vamos a centrarnos Únicamente En tener Una Una de plantorchas Vamos a esperar Un poquito más A lo mejor A lo mejor Ahorita vienen Más zombies En lo mientras Alcanzo A poner Más plantorchas Pinches Solesotes Se están aventando Eh Vamos Un segundito más Aguanta un segundo más Aguanta un segundo más Aguanta un segundo más Bien Ahora ponemos esto Y nos gastamos El primero de estos Y ahora sí Aquí Todo esto se va Para su casa Bien A ver A ver Sacamos puntos Sacamos puntos Aguantamos Un poquito más Y Migromancia Ok En cuanto se active Esto O sea De una La hacemos así Y bien Sacamos puntos Vale 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 Aquí voy a poner Un cacahuate Ya que La migromancia Pues aventó La tumba Para adelante Así que sale Worshy Esta cosa Por acá Y esperamos El siguiente cacahuate Que igual Tenemos 20 segundos Wow 20 segundos No es nada Activamos esto Ojito 140 mil puntos Migromancia Activamos esto Entonces en 3 2 Ya No, no da tiempo Porque si no No se va a alcanzar A acabar el siguiente Nah Güey Las lápidas Me va Guau Las lápidas Me jodieron El último Las piches Lápidas Mamonas Me jodieron El último Bueno A ver Es lo que más Hecho de puntos La estrategia Esta vez La planteé Un poquito Mejor Pero las lápidas Me jodieron Al final Porque segur Seguramente Esto debió Haber llegado Como a los 170 180 mil Seguramente Más o menos Como por ahí A ver Frijoye Me dan A la señorita Come piedras Igual Esto estaría genial Pero hacerlo Con una Con un lirio Poderoso Para tener nutrientes Ahí para Para farmear Recogemos Aquí las recompensas Y pues nada Chavos Mejor por aquí El video Una vez más Una disculpa Si no puedo subir El video El día martes Pero es que No depende de mí Youtube No deja cambiar De cuentas Ya lo busqué Realmente si que es un problema Que le sucede Está sucediendo Actualmente a muchas personas Y no únicamente a mí Supongo que son cosas De la vida Son pasos que cosan Y nada Gracias por ver Nos vemos en la próxima banda Adiós Adiós